Llegó el momento de la buena música, un programa con versatilidad e identidad propia, lleno de carisma y rey del huepa, el pionero vallenato, el pionero vallenato. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, ya estamos aquí como siempre, el rey del huepa, el pionero vallenato en este gran programa número 126, especialmente a toda nuestra gente bonita de Saltillo, Coahuila, llegando a todo el estado, por supuesto, y precisamente por vía satélite a toda la República Mexicana, y a nuestros amigos, a todo el mundo a través de www.rcg.com.mx. Estamos aquí con... ¡Primeritos de Colombia! ¡Los primeritos de Colombia! Reagieron porra, miren cómo aplaudieron, ¿se vasificaron? ¿Qué pasó? ¡Aplausos! Lo que pasa es que ellos no saben que les vamos a regalar una playera, pero no les vamos a dar nada ahora. No, no es cierto. Bienvenidos, mis amigos, tenemos aquí a los primeritos de Colombia en vivo, para toda nuestra gente que esté disfrutando por ahí del ambiente, así es que háblale ahí a tu mamá, a tu tía, a tu abuelita. Ahí están los primeritos, ya saben, aquí en vivo con el pionero vallenato, el rey del huepa. Bueno, mis amigos, el ambiente que se está viviendo aquí precisamente con los primeritos de Colombia, con todo el ánimo, con todo el estilo, mira lo que llegó, precisamente las playeras oficiales de los primeritos de Colombia. Vamos a enseñaros la cámara para que lo chequen rápidamente, ahí está apareciendo, le voy a dar la vuelta para toda la raza, y chequen ahí, por supuesto, viene con el sello y la garantía del rey del huepa, el pionero vallenato, para que lo chequen. Vamos a entregarlo rápidamente a una de las chicas que viene por aquí, con todo gusto. No, no, espera, deja que se acerque primero. Pásale, pásale, pásale a ese lado. Ahora sí. Ahora, dos, dos, dos. Vamos a preguntarle. ¿Cuál es su nombre primero, no? Por este lado. Me llamo Cora. ¡Bravo! Nada, pero se gana su plediario por el simple hecho de estar aquí. ¡Eso! Un abrazo para ella Aquí está la playerita ¡Encora! ¡Un abrazo! Bueno, pues ahí está Vámonos con el siguiente tema Toda nuestra gente bonita Una canción que fue internacionalmente En aquellos años de los 90's El estilo musical de Afro Sound Precisamente se llama Tiro al Blanco Ahora, con el estilo de ¡Los Primeritos! ¡Los Primeritos! ¡Mirés! ¡Fuelta la sabrosura! ¡Con el pionero vallenato! ¡Los Primeritos de Colombia! ¡Los Pequeno Dulce! ¡El pionero vallenato! ¡Aca en su estilo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Eso! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso! 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 ¡Escuchas a brusura! ¡Esto es para ti mamita! ¡Hasta un flore! ¡Bailando la conga! ¡Jorge Paulino! ¡Y el DJ Soto! ¡A Los Leones! ¡La Frontera Norte! ¡Ese es mi compadre Quico Daniel! ¡El del Mero San Fuente! ¡Los Santos! ¡Sale pues! ¡Sale pues! ¡Sale pues! ¡Sale pues! blanco oye la verdad es increíble este es el material de verdad donde viene la zampuesana recargada verdad para toda la raza para todos los que están aquí danzas de la calle las chicas guapas oye vámonos con una rolita que es muy conocida y muy común aquí la cantan mucho el saltillo se llama esta rolita la quiero dedicar especialmente a la gente bonita de buenos aires argentina especialmente para mi amigo andrés castro el cumbia y claro para el día y colinas que está aquí presente como siempre con el rey del huefa el pionero vallenato con una de las viejitas primer disco a primer hito de colombia esta es tu cumbia mexicana linda cumbia flamenco con el rey del huefa cua Resulta que tienes un movimiento, que me deja casi casi sin aliento Y ese baile que tiene en tus caderas, y esas ideas que me haces tu pensar Mirando como bailoteas, no exagero te quisiera acariciar Y agarra la hosta de que tu me esposo es tu resto Ay mira negra que mi amor es neto Mira negra piensa, ay lo que estas haciendo Mira negra piensa, ay lo que estoy sufriendo Ay, guap, guap, guaparara, guaparara, laira, 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 laira. ¡Hoy no más! ¡Rey del Huapa! ¡El cronero Vallenato! ¡Aquí presente, compá! ¡Beritos de Colombia! ¡Para los amigos de Argentina! ¡Saludo especial! ¡A ustedes de Colombia! ¡Para México! ¡Y el Monterrey! ¡Sonido, la franja! ¡Hey! ¡No más, amor! ¡Amor, amor! ¡Eso, eso, eso! Realmente no sé cómo yo me aguanto Mirándote casi me doy mi perdón Por esos movimientos que tú me haces Cada vez que conmigo tú estás bailando Ese bailén que tiene en tus caderas Y esas ideas que me haces tú pensar Mirando cómo bailoteas No exagero, te quisiera acariciar Y agárrala a un cabineo ¡Me faltan sus restos! ¡Ay, mira, negra, que me amó! ¡Es lento! ¡Mira, negra, piensa! ¡Ay, lo que estás haciendo! ¡Mira, negra, piensa! ¡Ay, lo que estoy sufriendo! ¡Ey, guapa, 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 la gara! ¡Laila, la gara, la gara, la gara! ¡Lala, la gara, la gara, la gara! ¡Laila! ¡Y vaya el saludo especial! ¡Tranquillo, Guahuila! ¡Muchas gracias, brother! ¡Juah! ¡Y el líder Jodias! ¡Y su gente brava! ¡Juah! Y la S ¡Dua! ¡Eso! Sensacional el estilo único de los primeritos de Colombia Con ese gran estilo me pasas un resto Oye, esta canción como ha pegado mucho aquí en Saltillo Sobre todo, se podría decir esto, Coahuila, la verdad Por eso quise dedicarlo especialmente a todos nuestros amigos de Argentina Para que escuchen el estilo de aquí para allá para ustedes con todo gusto Oye, quiero regalar este disco De una vez ¿Quién quiere pasar por el disco? Pásale, a ver si es cierto Pásale, ándale Manuel Ahí en medio Suéltale, suéltale ¡No bailan el Saltillo! ¡Ea! 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 ¡ Gracias, se lo ganó, se lo ganó Un saludo, un saludo Un saludo para toda mi familia y para mi esposa Aquí está el disco Oye, lo que pasa, déjame decirte rápidamente Él cuando se levanta se pone a bailar, cuando se duerme también Y cuando está soñando también por eso baila así Vamos a un corte y regresamos con el Rey del Huepa con ¡Trendimos de Colombia! Tu vallenato ya vuelve El pionero vallenato Poder del Huepa